Con las nuevas leyes aprobadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, dueños de negocios hispanos en el estado pueden beneficiarse de algunos programas sustentables. Redes Verdes de California o Green es un programa a nivel estatal que permite que los negocios hispanos aprendan sobre las energías renovables y sustentables mientras las personas hacen cambios en sus negocios. Esto puede generar ahorros de dinero y a su vez hacer un cambio positivo que beneficia al medio ambiente. Estos servicios ayudan con incentivos a los negocios latinos que pueden ahorrar hasta 20 mil dólares cada año en consumo de luz y agua. Imagínate solamente de actualizar tu iluminación, tu calefacción, tu aire acondicionado y tu refrigeración a nuevos equipos, nuevas máquinas que te van a poder ayudar a consumir mucho menos la energía eléctrica. La empresa Redes Verdes ofrece talleres frecuentemente y los informes se darán próximamente en español en nuestra área. También habrá talleres sobre carros eléctricos. Ahora.